¿Cómo quitarte el hambre? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Secreto número uno. Mis queridos amigos, si ustedes quieren quitarse el hambre entre comidas, es decir, quieres quitarte esa ansiedad que aparece en el periodo que existe entre el desayuno y la comida, o bien el que aparece entre la comida y la cena, puedes integrar las barritas de apio. Te voy a decir secretos, pero escucha esto. Las barritas de apio son muy buena opción. Estas pueden ser seis barritas, ya que estas te van a obligar a masticar. Y cuando masticas, naturalmente te sientes un poquito más satisfecho a que si bebes algo. Entonces, comer está perfecto. Masticar siete, seis barritas sería increíble. Algo que sí debes de saber es que no es prudente combinarlas con aderezos, con ranch, con algún tipo de mayonesa o miel. Las barritas de apio son prudentemente combinadas con barritas de queso panela, o por ejemplo, puedes integrarle aguacate, un dip, un aderezo de aguacate, y entonces se van a volver muy, pero muy saludables. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. El segundo tip que te quiero compartir es el consumo de cacahuates. Pero, ojo, tienen que ser cacahuates naturales. Te puedes comer hasta siete piezas. Y déjame decirte que estas siete piezas van a ser una excelente opción. Pero, no vayas a confundir con los cacahuates japoneses, con los enchilados, con todos estos. Porque estos cacahuates ya no son tan saludables. Tienen componentes que te van a hacer que reconsumir más. Entonces, los siete cacahuates naturales son suficientes. Pero bueno, vamos a imaginar que estos siete cacahuates completos no existen. Entonces, te puedes comer cuatro piezas completas. Es decir, cada cacahuate tiene dos bolitas. Entonces, te puedes comer catorce piezas completas. Catorce bolitas completas. Y si tú solo tienes acceso a las mitades de los cacahuates, bueno, pueden ser veintiocho mitades. Otro secreto útil es el consumo o la preparación de una ensalada saludable. Puedes recurrir al jitomate, por ejemplo. Hacer barritas de jitomate o rodajitas. Que pueden estar combinadas con lo que es el queso panela, también en rodajas. Y pudieras agregarle aguacate. Aquí vas a tener componentes muy importantes como son la proteína, el vegetal, la grasa buena. Y esto puede ayudarte a genuinamente sentir saciedad. Porque estás cumpliendo con los criterios mínimos necesarios para quitarte esa necesidad de querer comer. Otro secreto que te quiero compartir son el consumo de almendras. Puedes comerte 10 almendras si son pequeñas o hasta 7 si son medianas o grandes. Déjame decirte que estas son una fuente de grasas, proteínas y fibra. Predominantemente grasas y proteínas. Y pueden ser combinadas de manera muy adecuada con frutas para que puedas sentir una mejor saciedad. Otro secreto que te quiero compartir es el uso o el consumo de pepino. Puedes comer barritas de pepino. Probablemente te puedas comer hasta 8, 9 barritas de pepino o palitos de pepino. El secreto es que te los comas con la cáscara porque la cáscara te va a dar la oportunidad de tener un mayor aporte de fibra. Y si los masticas será increíble. También puedes convertirlos en cubitos e introducirlos en una taza. Y una taza completa va a representar la misma cantidad de pepino que fueran las 9 barritas o tiritas de pepino. Puedes agregarles limón, tajín, sal y no habrá ningún problema mientras que no sean muchísimo. Otro secreto son las barritas de jícama. Puedes comerte hasta 7 barritas. Estas 7 barritas o palitos de jícama pueden también ser preparados con sal y limón. Algún tipo de picantito como el tajín o lo que viene siendo el chilito piquín. Y bueno, si no sabes qué tamaño tienen que ser las barritas, un buen consejo. Agarra una taza medidora. Corta tus jícamas en cuadritos. Agregamos a esta taza y ojo, media taza de jícama es una cantidad apropiada de aporte de vegetales. Es decir, se compara por ejemplo con una taza de pepino o con un jitomate salarrete en bola. Entonces, para que te des una idea. Y finalmente quiero compartirte el secreto número 7. La gelatina. La gelatina puede ser como un postre. La realidad es que hay dos versiones. La gelatina normal y la gelatina sin azúcar. Lo más recomendable es que las elabores en casa y sean gelatinas sin azúcar. Qué interesante puede ser si le agregas una fruta natural, como vienen siendo las fresas, por ejemplo. O noeces, ya que estas te van a aportar carbohidratos, fibra, grasa y proteínas. Y entonces es una gelatina muy completa y muy saludable. Ahora que ya sabes los secretos de cómo puedes quitarte el hambre, yo te pido de favor que me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte. Suscríbete por favor en este canal, tanto en Facebook como en YouTube. Y por favor, sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que apretes la fotografía más importante y obviamente apretes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.